¿Qué piso? ¿Por qué? Un tipo de nivel 160 me está siguiendo a matar. ¿Sabes que? Me siguen un helicóptero. No sé si no sé qué onda. ¡Pinche nivel 5! ¿Por qué me busco? No sé. Normalmente es al revés. Siempre los niveles bajitos están buscando los niveles altos. Exacto. Y esto es que le doy vuelta al mapa hasta que me dispara y esquivo todos los misiles. Pero yo sé que en un punto, el misil va a alcanzar acá. Ese sí. Y ese va a ser el problema, que me va a matar. Ya está. Pasó lo que pasó. Me alcanzó. Ya, vaya. Qué desgracia. Pobre de mí. ¡Ve! ¡Me morí! ¡Pantalla blanca! ¡Mi primera muerte! ¡Pantalla blanca! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Tengo que ver! ¡Esta es sinemática! ¡Ve! 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 ¡Ve!